El mundo de la publicidad y de los asesores de imagen, en su aspecto más ambicioso, controvertido, amoral y peligroso. Poder, la política desde sus entrañas. El precio más caro del poder. Con Julie Christie, Richard Gere, Gene Huffman y un magnífico director, Sidney Lume. Power, el poder. La política. Tu idea. Tú no querías ir con un hombre. Yo sí y me fui. Era un hipócrita. No te merecía. José Amir, que nunca dijo una mentira a su mujer. Nunca me preguntaste. Te lo pregunto ahora. ¿Cuántas fueron? Veces o mujeres conseguir que gane. Una vez conseguido, podrá actuar según su conciencia. Más seductor que el amor. Tú y yo tenemos una simbiosis fantástica. Es bueno. Muy bueno. ¿Usted quiere seguir? Yo quiero seguir trabajando. Más preciado que el oro. El proceso no me interesa, señor, señor. Me interesa que usted ha obtenido un 85% de éxitos. Él va donde está el dinero. Más alienador que ninguna droga. Tienes razón. No hay tiempo y no hay dinero. Maldita sea, ¿quieres que te lo suplique? Y un hombre te lo puede conseguir por un precio. El teléfono está interceptado. El de mi despacho también. ¿Quién? No estoy seguro. ¿Cuándo empezaste a decirte que ya no importaba? Usted lo considera una especie de juego. Limítese a hacer lo que siempre ha hecho. Hacer que gane K y cobrar. Richard Gere, Julie Christie, Jim Hackman, Kate Capshaw, Denzel Washington, E.G. Marshall. Power. El poder. No se dene. Así quewide. Gracias.